Cada día vengo a este banco con un libro diferente, que apenas no leo. Pero me sirve de excusa para ver pasar a la gente. Dignotizada, viendo pasar a la gente me encuentro como en un sueño. Dignotada, apresurada, sin tiempo. ¿Sabéis? En este sueño de la vida, oigo una voz constante y ausente, que me dice, ¡No tengo tiempo! ¡No tengo tiempo! Pero el tiempo está en nosotros, ¿no? ¿Elegimos el tiempo para ser o el tiempo para tener? Hoy hemos elegido el tiempo para ser. Parece que el tiempo se ha parado. Aquí estamos, vosotros, este banco, este libro y yo. Este libro parece un libro normal, casi sin importancia, ¿verdad? Pues tiene una gran historia detrás. Sí, como todas las personas que están a nuestro alrededor, también ellas tienen una historia que contar. Incluso a las que discriminamos sin razón. Allí están, esperándonos, calladas, ausentes. ¿Quieres que os cuente la historia de este libro? Sí, sí, cuéntame. Mi abuela murió cuando yo era muy pequeña, ya casi ni lo recuerdo. Aunque hay ciertos olores que me llevan a ella. Como el olor a leche quemada. ¿Sabéis qué tipo de olor os digo? Mi abuela tenía catorce hijos. Y vivía en una casa inmensa. Todas las mañanas los preparaba el desayuno. A todos sus nietos que íbamos en verano, claro. Y casi todas las mañanas el desayuno se la quemaba. Esta noche soñé con ella. Su pelo blanco, su viejo y negro chal. Que había tejido cuando era joven. Preparado para ponérselo por si su marido no llegaba de la guerra. Pero eso era otra historia. Me he levantado con la imagen pegada en mi memoria. No podía despegarme de ella en toda la mañana. No podía despegarme de ella en toda la mañana. Y es que incluso esta mañana ha aparecido el olor a leche quemada. Es increíble. La leche se me había quemado. Entonces fui a por un trapo corriendo para coger el cazo porque estaba ardiendo. Y cuando lo fui a coger... ¡Pas! Todos los recuerdos me vienen a mi memoria. No sé. Es como que los recuerdos se quedan atrapados en el pasado. Hasta que algo de pronto te hace volver a ellos. Es como esos libros que tenemos abandonados en la estantería. Callados. Ausentes. Hasta que un día cogemos uno. Mira, esta mañana, con el olor a leche quemada, me he acordado mucho de mi abuela. Me he cogido este libro que era de ella. Tiene una dedicatoria en la primera página. Si queréis os la leo. Pequeñas acciones cambian grandes cosas. Empieza por ti misma. Con todo mi alma, la abuela Clotilde. Es increíble como esta frase me identifica. Es increíble. Yo era como esos libros. Abandonada. Ausente. Y callada ante el mundo. Cuando ocurría alguna injusticia, el corazón se me encogía. Y me tenía que ir para calmarlo. No sé, yo a veces me pregunto... Si fuera tan fácil abrir los corazones de la gente como abrir las páginas de este libro... No cambiaría, ¿no? No sé. No lo sé. ¿Vis intentando? No lo sé. No lo sé. No lo sé.